hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a aprender a utilizar una estrategia en la plataforma pete cesare que es hermana de pay birds en la cual vamos a poder ganar dinero viendo anuncios y obteniendo puntos con un rango de niveles el cual cada nivel que aumentemos las ganancias o los anuncios pagados van a ser de mayor valor la estrategia va a ser muy sencilla además gratuita vamos a obtener ganancias de forma normal con la página y las vamos a utilizar posteriormente para comprar publicidad y obtener un bono extra de puntos que aumentará pues nuestro nivel o mejorará los puntos que tenemos y esto acortará el tiempo de poder seguir sumando y aumentando las ganancias en esta plataforma los pasos son muy sencillos si conoces payers más o menos entenderéis cómo funciona pero si no es muy muy sencillo de aplicar esta estrategia lo primero que tenemos que hacer es trabajar la página de forma normal en la sección de earn en el apartado de view ads aquí ahora mismo no tengo anuncios porque ya visualizado todos pero tenemos anuncios de puntos y anuncios de dinero además de muros de ofertas que también podemos utilizar nosotros vamos ganando puntos y ganando dinero nosotros cuando lleguemos al dólar que es una cantidad que tampoco se tarda demasiado tiempo en obtener ya que bueno nosotros recibimos anuncios en cantidades que pueden ir desde poco menos de un céntimo hasta 4 o 5 céntimos al día que al menos es lo que yo he podido recibir nosotros vamos viendo anuncios llegamos al dólar y lo que tenemos que hacer es dirigirnos al apartado de buy ads en el cual pulsamos sobre book ads y aquí es muy muy sencillo pues lo que tenemos que hacer es anunciarnos una de nuestras páginas que además vamos a obtener publicidad para esa página lo tenemos que hacerlo es rellenar lo que viene siendo el formulario para activar esa publicidad el nombre de la campaña voy a hacerlo sobre pay bears simplemente es el nombre y aquí pues en las descripciones que van a aparecer en el anuncio podemos poner la una excelente forma de hacer dinero me he equivocado aquí dinero ingresos extra gratis y la tercera la ptc del momento por ejemplo son tres frases que podemos utilizar cualquiera estas o cualquier otra aquí pegamos la url de la página yo he dicho que spiders pues yo me dirigiría aquí a pay bears iría a la sección de referidos y obtendría mi link de referido vosotros por ahí podréis por el final cualquier otra página no es necesariamente pay bears la siguiente que tenemos que hacer es dar el botón de verificar lo que va a hacer la página es comprobar que no sea una página estafa una página que tenga virus y cuando pasen unos cinco segundos le daremos aquí a confirmar el siguiente paso es tener dos banners podemos tener que meter un banner de 125 por 125 y otro de 7 28 por 90 o 4 68 por 60 yo ya tengo preparados los banners lo que podéis hacer es si buscáis por google imágenes ponéis por tamaño y buscáis banners de las páginas por tamaño podéis encontrarlos o bien desde las propias plataformas y si no existe pues coges una 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 imagen de la plata de la página y la editáis con estos tamaños vamos a dar a upload imagen aquí tenemos la primera la segunda como veis se han añadido esos tamaños exactos siguiente paso pues como que queremos anunciar nosotros esa página cuántos anuncios queremos comprar uno si queremos algún extra esto no lo recomiendo actuar porque son nos van a cobrar más aunque son mejores beneficios para lo que viene siendo la publicidad para tener un poco más de eficiencia podemos marcar si queremos que sean más segundos lo que pasa es que si aumentamos los costes va a subir yo lo dejamos en el que viene por defecto que es cinco segundos cero extra y esto lo mismo lo dejamos sin marcar lo siguiente esto tampoco a no ser que queramos aplicar estos impresiones que aparecen aquí con el coste está extra que aparecen y en el último en el último bueno y aquí se me olvida deciros los beneficios los beneficios que tenemos al comprar esta publicidad son 25 impresiones de banner de 7 28 por 90 100 impresiones de banner de 125 por ciento 25 es decir de esta 100 y de esta 25 impresiones y decir que la gente pinche sobre el link del banner 50 anuncios de 5 segundos 50 visitas a nuestra 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 página a nuestra publicidad y aquí viene lo importante 2360 bonus ads points es decir 2360 puntos extra para nuestra cuenta ahora vais a ver me voy a voy antes de antes de continuar vamos aquí a mi cuenta principal os voy a enseñar que yo ahora mismo tengo 95 baps y estoy en el grupo cero y para el siguiente van para el siguiente grupo son 1505 baps así que vamos a bajar vamos a bajar nos encontramos aquí link de la página que promocionamos una publicidad que compramos del tiempo que lo compramos y el coste y aquí viene lo importante nosotros hemos obtenido el dólar gratis viendo publicidad y lo podemos pagar directamente cualquiera de estos de estos de estos monederos pero si nos vamos aquí a el balance yo tengo más de un dólar con lo cual puedo utilizarlo damos aquí marcamos a aceptamos y términos y condiciones le damos a finish purchase al darle a finish purchase automáticamente ya hemos obtenido ya hemos activado nuestra publicidad y además hemos obtenido los puntos que nos han que nos han dado por activar esta publicidad si nos vamos aquí a dashboard como veis tenemos 2455 puntos es decir que hemos aumentado además hemos subido de rango de nivel y esto significa que nosotros cuando vayamos a tener anuncios que por cierto se resetean cada 24 horas van a ser de un valor superior y llegaremos al dólar antes y volveremos y volveremos a hacer ese mismo proceso es muy sencillo no tenemos que poner el vídeo de nuestro bolsillo y de esta forma vamos a mejorar las ganancias en esta página y ya desde aquí me despido espero que os haya servido y ayudado esta pequeña estrategia o truco que podemos aplicar en ptc sare una página muy confiable donde generar ingresos de forma totalmente gratuita si es así dejar un like si os gusta el contenido suscribiros nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos puntocom en siguientes artículos sobre páginas pagos tutoriales etcétera y nos vamos viendo aquí en youtube en siguientes vídeos adiós